Imagínate que tú ya tienes tu vida completamente resuelta, tienes 42 años de edad, tus hijos ya son mayores de edad y de repente quedas embarazada. Con la sorpresa también llegaron las malas noticias, a su hijo mayor no le pareció esto y le aseguró que ya estaba bastante grandecita para salir con esas cosas. Vivi Gaitán ya tenía tres hijos mayores y estaba en sus cuarenta y tantos cuando de repente quedó embarazada. Su mundo y el de toda su familia cambió por completo, nadie se lo esperaba. La guapa actriz admitió en una entrevista que ella pensó que la fábrica ya estaba cerrada, cuando de repente sale con su domingo 7. Vivi Gaitán confesó que ella, al igual que su esposo Eduardo Capetillo, no tenían en sus planes agrandar la familia. Por el susto casi se les para el corazón a todos. Pero en especial esto le pasó a Eduardo Capetillo Jr., su hijo mayor. Su reacción al enterarse de esta noticia no fue la más grata de todas. Vivi Gaitán contó lo que Eduardo Capetillo le dijo. El joven le mencionó a su madre, Mamá, el que tenía que salir con su domingo 7 era yo, no tú, y menos a estas alturas. De por si la sorpresa ya había sido demasiado grande y los dejó a todos en shock, una ecografía revelaría algo totalmente inesperado. La felicidad para la familia Capetillo Gaitán venía por partida doble. Vivi y Eduardo estaban esperando gemelos. Cuando llegaron los gemelos, Eduardo Capetillo Jr. ya tenía 19 años de edad. Y Vivi contó que cuando le platicaron la noticia, a él se le abrieron unos ojotes como nunca antes. Si nos ponemos a pensar las cosas, Eduardo Capetillo Jr. en esos momentos ya estaba en edad de precisamente salir con su domingo 7. Cumpliéndose la fecha, la familia le dio la bienvenida a Manuel y Daniel, los nuevos integrantes del clan. La familia ha admitido que aunque en su momento no se lo esperaba, hoy piensan que sin ellos su familia no estaría completa. A través de una entrevista, Vivi Gaitán mencionó. Ellos vinieron a refrescar y llenar de amor la vida, porque eso es lo que hace un niño. Cuando tus hijos ya crecen, te das cuenta que toda esa felicidad ya quedó atrás. Mis niños son muy lindos y cariñosos. Recordemos que Vivi Gaitán se adentró en el mundo de la maternidad cuando era muy jovencita. En su famosísima boda con Eduardo Capetillo, ella ya estaba esperando al pequeño Eduardo Jr. Tres años después, Alejandra estaba llegando a sus vidas. Dos años más tarde, Ana Paula también llegó. Ambas jóvenes son muy parecidas a su hermosísima mamá. ¿Y qué podemos decir de Eduardo Capetillo Jr.? Él es todo un galanazo y es idéntico, idéntico a su padre. ¿Quién tendrá más parecido? ¿Las niñas a Vivi o los niños a Eduardo? A través de medios de comunicación, Vivi confesó que en un momento ella llegó a pensar que por fin tendría tiempo para ella misma. Pero la llegada de los gemelos cambiaría todo por completo. Por supuesto que la pareja no se arrepiente de nada. Ambos le han dado todo a sus hijos. Y se ha dicho que a la fecha saben perfectamente que todo pasa por algo. Y que a veces esos sustos tan fuertes, tan enormes, vienen acompañados de mucha felicidad, amor, risas, entereza, madurez, aventuras. Y por supuesto, complicidad. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.